Pasamos de tema para hablar de otro tema que ayer, a partir del noticiero, Carlos Martini, comenzó a generar una reacción, una movilización. Muchas reacciones. Nosotros empezamos el programa hablando, nos sacó de esquema, teníamos un programa preestablecido. Seguimos con eso, hablando de la imagen de un Cristo que sangra por los ojos. Al menos es lo que dice la propietaria del cuadro. Debatimos el tema con los invitados. Bueno, el primero en llegar es el pastor Emilio Agüero. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo anda? Bien, Héctor, gracias por la invitación. Juan, también Florencia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Es pastor evangélico. Yo soy pastor evangélico de la iglesia Más Que Vencedores. Y bueno, estoy acá para responder a la pregunta que necesiten. Bueno, el pastor tengo que decir que cuando puedo lo suelo ver el programa, hay un ex compañero mío que lo acompaña. Sálvese quien quiera. Sálvese quien quiera. Me gusta el nombre de Sálvese quien quiera. Está bueno, está bueno. Y bueno, ya digamos con la experiencia de medios, la experiencia de comunicación, ¿cómo analiza este fenómeno mediático generado ayer a partir de una imagen que supuestamente sangra por los ojos? ¿Cómo lo analiza? Como que me pedí, Héctor, un análisis, digamos, mediático. Sí. Y después lo otro. Lo que puedo ver es que la gente está ávida de trascendencia. La gente quiere encontrar un propósito en su vida. Discúlpeme, pastor, aquí estamos viendo las imágenes. Ahí está, sí. Esto demuestra que la gente está queriendo creer en algo o en alguien. Y muchas veces en ese afán de encontrar un propósito en nuestras vidas, nos volcamos a todo tipo de creencias que de hecho hay, hay. Yo creo en la trascendencia de la vida. Soy un pastor, creo en la vida. Creo eternamente en el Señor. Pero el tema es en quién creo y en qué Dios creo, ¿verdad? Si esto es realmente bíblico o no, por lo menos si somos cristianos, y analizar un poco ese contexto. Ahora, a mí no me extraña, no es la primera ni la última, ustedes sabrán. Sí, sí. Lo que yo me preguntaba, nomás, era de tantos casos ya hay de esto, ¿qué pasaron con los anteriores? Eso es lo que a mí me hubiera gustado saber. Por ejemplo, el que estuvo de moda, digamos, hace un año, dos años atrás, ¿qué ocurrió con aquella imagen? ¿Cómo siguió la gente creyendo o no? ¿Se calmó todo? ¿Qué ocurrió? ¿La imagen se vendió, sigue en un lugar? Dejó de sangrar. Dejó de sangrar. O sea, son cuestiones que uno debería preguntarse, uno puede analizar. Ahora, yo como pastor también, soy una persona que hablo mucho con la gente, doy consejos también en los medios, recibo muchos mensajes, muchas preguntas. Y me gusta también como pastor leer. Y me doy cuenta que la gente necesita de alguien, ¿verdad? Necesita cerrarse. Necesita cerrarse. Algo para creer. Así mismo. Bentham Russell era un ateo, un brillante hombre de matemática, filósofo, galés. Él vivió 98 años, nació en Gala en 1872 y murió en 1970. Un hombre que alcanzó todo lo que cualquier hombre querría, fama, prestigio, inteligencia, conocimiento, poder, todo. Él tenía un poder tremendo. Él era un hombre racional, murió siendo ateo, rabiosamente ateo, escribió libros, un tremendo hombre. Y él dijo, poco antes de morir, y lo escribió, a no ser que demos por hecho la existencia de algún Dios, la vida del hombre no tiene sentido. O sea, que terminó, murió, pero no fue ateo. Claro, él murió ateo, él no creía en Dios. Pero pensando, racionalmente dijo, si nos damos por hecho la existencia de algún Dios, algo después de esta vida, la vida del hombre no tiene sentido. ¿No necesitamos creer en que hay alguien superior? Así mismo. Muchos dicen que... Sí. Parte de una necesidad. Sumando lo de la anécdota, Sartre, Jan Forza, también, antes de morir, dijo, he negado toda mi vida la existencia de Dios, pero de que existe, existe. Y bueno, y Sartre, por ejemplo, fue el creador del existencialismo, un brillante hombre. Él, por ejemplo, propuso no continuar con esta broma pesada de la vida, decía. O sea, que no tengamos hijos y que esto se acabe, porque no tiene sentido. Traemos gente para sufrir al mundo y volvemos a traer y volvemos a traer instintivamente hasta que alguna vez se va a acabar y nada tuvo sentido. Y él lo cumplió. Él nunca tuvo hijos. O sea, que vemos que el hombre necesita, el ser humano necesita de una trascendencia. Y la hay. Yo la creo. Ahora, cuando entremos en el tema, Héctor, es en qué creemos, en qué no creemos y por qué creemos lo que creemos. Eso tenemos que entender también. Y usted no cree en esta imagen que yo... No creo en esta imagen por dos motivos. En primer lugar, podría ser que sea un fraude, como en muchos casos ya hubo. No digo que esto sea un fraude. Si tuviera esta, un trasfondo espiritual, no es de Dios. Porque la Biblia no lo avala. Entonces, es como jugar al fútbol. En el fútbol hay reglas. Yo no puedo decir, voy a jugar como quiera, va a ser un partido solo. Si yo soy cristiano y miro esta imagen, debo mirar la regla de mi cristianismo que dice. Y es la Biblia. ¿Qué dice la regla? Y la Biblia dice, entre otras cosas, ya arrancamos en Génesis 20, en Éxodo 20, no tarás imagen ni semejanza ni la honrarás. La Biblia habla de que este tipo de situaciones crea confusión espiritual en la gente. Lo vemos en el Salmo 115 también, donde extensamente David escribe, que aquellos que confían en las imágenes son como ellas, no ven, no oyen. ¿Puedo interrumpirte, Pastor? Sí. Creo que es la gran lucha y la gran pelea entre católicos y evangelistas. Que los católicos en la iglesia veneran una imagen. Sí. Y los evangelistas... No se venera una imagen. No se venera una imagen. Es incorrecto eso. Bueno, ¿pero le rezan a una imagen? Tampoco. Se le reza a Dios, pero hay imágenes. Pero vos no le estás rezando a un, como hacía antes, que vos hacías un barro y te arrodillabas ante el dios del barro. Claro. Discúlpame, pero yo no lo practico. Yo soy católica y terminé en un colegio de monjas. Claro, hay imágenes. Yo creo que estoy en pecado y todo bien. Hay imágenes, pero son simbólicas. Hay imágenes, digamos, el Cristo que está en el madero, vos le reza a Cristo, no a ese que el muñeco está pegado a la pared. Yo hay algo que comparto y no comparto con mi religión. A ver. Cuando vamos a misa, yo veo mucha gente que le toca el piecito a la Virgen. Claro, pero es simbólico eso. Claro que es simbólico. Y a eso voy. Los evangelistas no creen en imágenes, no le rezan a una estampita, no necesitan eso, que los católicos nos aferramos. Claro, para ahí está el punto. No se le reza a la estampita y no se le reza a la estatua. Se le reza al Dios, al Cristo, simbolizado en el madero que está ahí. Pero vos le estás rezando a Cristo, no al muñeco. Claro que sí, pero nosotros le rezamos... Por eso, hay que diferenciar bien eso. Nosotros, los católicos, necesitan la imagen, por más de que no le reces a la imagen, a ese barro, a esa madera... No necesitan la imagen tampoco. O sea, si entendés bien, si se entiende bien el concepto de catolicismo, no es así. Ahora, si sos un tilingo que va el domingo a la parroquia por costumbre, por rutina y otra cosa. No es por tilingo, no tilingo. Y hay mucho de eso. Es porque hay gente que cree o piensa o necesita aferrarse a eso. Hay muchas señoras, hay muchas abuelas que te han inculcado eso. Y los evangelistas lo toman desde otra forma, según mi entender. Acá hay una pelea entre católico y católico. Católico y acá una pelea. No, bueno, yo quiero aclarar que no quiero irme en contra de ninguna religión. Es que no vamos en contra. Yo sé, por ejemplo, que Juan Manuel es un católico ferviente. Lo ha defendido, su fe. Que más allá del catolicismo, creo que del cristianismo, inclusive él ha defendido en varias situaciones. Yo quiero nomás aclarar lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos insta a no tener ninguna imagen para honrarla ni para pedirle cosas. Ahora, hay un grado de verdad en esto. Lo que Juan dijo es cierto. De que el católicismo católico enseña que no es la imagen, es lo que representa. Pero en la práctica es la imagen. Por ejemplo, un amigo mío me dijo, yo salto en avión a un paracaidista y tengo un rosario en mi mano. Pero yo no le idolatro el rosario. Sino que salto nomás con él. Y le dije, salta un poco sin tu rosario. Y no se animó. Entonces, quiere decir que estaba idolatrando. En el sentido que era su cabla o su primer lugar. No Dios, sino ese rosario que tenía en su mano. Ahí hay problema. Ahí sería una práctica errada. Claro, pero hay la posibilidad de que salte sin el rosario en la mano. Y que profundamente crea en Dios y no en el rosario. Está bien, eso es cierto también. Pero, ¿qué dice la Biblia? Claro, la posibilidad nomás yo digo, pastor, ¿verdad? Puede haber mucha sinceridad. Eso estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que no está en la Biblia, no tenemos que creer. Bueno, si eso que no está en la Biblia, está acorde a la Biblia, sí podemos creer. Pero si contradice la Biblia, no. Entonces, si la Biblia dice en tantas partes que no nos hagamos imágenes, ¿para qué hacerlas? Ahora, también el tema de la imagen del catolicismo tiene un trasfondo histórico muy grande ya. Claro. Que empezó de una manera muy sutil, inocente, y eso se fue acoplando a muchas prácticas paganas. A medida que el catolicismo iba a muchos lugares del mundo a evangelizar. Adoptaba fiestas paganas, cosas paganas que hoy se paganizó mucho también, ¿verdad? Inclusive, estos mismos, por muchos católicos, están en contra de todo esto. Pero hay otros que son líderes, inclusive espirituales, que sí avalan estas cosas que no son bíblicas. Y ahí está el problema. Porque cuando nosotros decimos, esto no está en la Biblia, pero lo mismo lo creo. Entonces, estamos poniendo en un costado nuestra regla de juego, por decirlo de esa manera, que es la Biblia, la autoridad. Y ya cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y ahí viene un montón de desfasaje, un montón de abusos, hasta llegar, por ejemplo, a adoraciones a San la Muerte. Que el catolicismo, por ejemplo, aclaró que no es un santo oficialmente de la iglesia católica. Pero en México es toda una institución practicada por católicos, no por evangélicos. Y inclusive avalada por muchos sacerdotes de la zona, donde al verse avasallado de ese paganismo, ya lo adoptan como una costumbre también católica. Serían católicos desorientados, en todo caso. No, quería volver a lo de la imagen. La imagen es como un recordatorio. O sea, vos tenés la foto de tu papá. Es un recordatorio. O sea, no adorás a la imagen. Eso es lo que me quiero poner. Pero el problema es cuando le pedimos algo a la imagen. Ahora, claro, si una persona hace eso, como lo explicaba Florencia, tendría que hacer una autocrítica y darse cuenta que está equivocada. Pastor, ¿qué significa para usted 8 de diciembre que acupé y toda esa movilización? La peregrinación. Eso es... No, no, para mí no significa nada, sinceramente. O sea, lo voy a decir bien, voy a tratar de hacerlo con todo respeto. ¿Por qué? Es una festividad que no es bíblica. Nosotros los evangélicos estamos muy, muy sectorizados en la Biblia. Solamente en la Biblia. Porque es también el mandato bíblico, ¿verdad? Es así. En el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Ambos. No, Antiguo y Nuevo. Antiguo y Nuevo, claro. Porque ayer estaba hablando yo con un evangélico y me dicen que no, que el Antiguo Testamento es antiguo y que no lo comparten. No, no, no podría no compartir. El tema nomás es que el Nuevo Testamento trajo nuevos mandamientos y abolieron algunas cosas al Antiguo, pero todo es palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el Antiguo dice jo por ojo. Sí, claro. Eso es el mismo me están diciendo. Eso es muy buen ejemplo. Ahí está. Te explico por qué. Y me gustaría explicar esta pequeña aparente contradicción. A ver. Muchos dicen que esa ley del talión es una, es vengativa, ¿verdad? Es violenta, pero no es vengativa ni violenta. Es reguladora. Como somos tan brutos los seres humanos, si vos me haces un daño a mí, yo te quiero matar. No es que te quiero pegar nomás como me hiciste conmigo. Así somos, ¿verdad? Para mí es que evolucionó, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Dios regula ese mundo en el cual vivían esa gente y decía, si te quitó un ojo, le vas a quitar un ojo, no la cabeza. Si te quitó un diente, quitarle un diente, no le mata el hijo. Porque así somos. Cuando Jesús vino y Él viene, no a abolir la ley, sino a encontrar el espíritu de la ley, Él dijo, vamos a ir un paso más allá. Vamos a dar la otra mejilla, en el sentido de autoridad. En aquella época, Héctor, cuando un soldado romano, es el contexto, te pedía que lleves su carga un kilómetro, y vos le decías, no puedo, él te tenía que dar una bofetada en la cara, por ley, podía hacerlo. Porque vos tampoco podías, por ejemplo, decía, me voy, mi hijo está enfermo, no puedo. Pero si es que él quería, te podía obligar. Si vos decías, no puedo, te podía dar una bofetada y continuabas tu camino. Esa primera bofetada era su autoridad porque la ley lo decía. Pero si un judío decía, dame también el otro, ya era porque él quería, y la autoridad ya estaba en su vida. Tiene un contexto muy interesante que tenemos que analizar y estudiar, por eso Jesús dijo que la Biblia debe ser escudriñada. Mucha gente lee un versículo, no lo entiende fuera de contexto, y lo aplica, pero no tiene nada que ver según su contexto. Quería aclarar, y nomás que se invitaron a más personas, incluso había sacerdotes, que no sé qué pasó, que no sé, que no llegaron. Yo no digo que la gente por ahí pregunta por qué, no se invitó, se invitó. Se invitó a todos. Se invitó, aclaramos que se invitó y que, bueno, no sé, el paso por el que llegó. Una cosa que quiero solamente preguntar, entonces, ¿no crees que si fuera sobrenatural, si esto fuera sobrenatural y no fuera un trazo humano? Sí. ¿No crees que sea un enviado de Dios el que lo haya hecho? No. Yo creo que es al contrario, es de origen demoníaco si fuese espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia habla claramente de que todo lo que esté detrás de eso no es de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 18 y 19, si alguien lo está escuchando y quiere anotar, habla al apóstol Pablo, a los gentiles, a los que no eran creyentes y los que se convirtieron, de que no practiquemos estas cosas porque detrás de esto se disfraza un demonio para confundir, porque esto no es de Dios. ¿Y por qué el demonio va a ser sangrado? Y la gente tiene que entender. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Te lo puedo leer, si querés, ¿verdad? Bueno, leemos y cerramos con eso, porque está en la Biblia. Sí, por eso digo, esta es por nuestra autoridad. ¿Cuál es la lectura? Segunda de Corintios, capítulo 11, capítulo 10, perdón, dice que no participemos con los ídolos, porque detrás de los ídolos hay un demonio, aunque un ídolo nada es en el mundo. O sea, que un ídolo no tiene nada que hacer contra Dios. Y los paganos tenían este tipo de prácticas arriesgadas en su corazón y querían quitarles. Esto no es de Dios. Y si un católico fuese serio, también diría esto. Ahora, hay mucha ignorancia y, repito, tenemos que volver a la Biblia. Para vos, esto es como decía, como va al, como lo de Cerro de Oro, es lo mismo. Totalmente. Bueno, gracias, pastor, por estar por este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería darle un obsequio. A todos les voy a dar, pero la Biblia de Dios habla hoy, una versión católica muy buena. Muchísimas gracias. Héctor, te lo doy. Y después les voy a dar a los otros chicos que están ahí. Gracias por este tiempo. Y aliento a la gente a que lea la Biblia y sepa. Es fundamental. Porque si somos cristianos, tenemos que avalar todo con la palabra de Dios. Si no, caemos en ignorancia y crean confusiones y todo tipo de problemas. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias al pastor Emilio. Un aplauso para él. Gracias a vencedores. Acompañándonos. Y esto continúa. Esto continúa y va a continuar. Esperemos que los invitados...